Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy les quiero presentar un delicioso plato. Una receta exquisita, deliciosa y fácil. Un pescado en leche de coco. Así que los invito a que vayamos a la siguiente fase que es presentación de ingredientes. Bueno amigos, y aquí tenemos nuestro ingrediente principal para nuestra receta de hoy. Este pescado es de la familia de los snappers y en Latinoamérica le decimos de la familia de los pargos. Miren qué belleza. Mi esposo estuvo ayer con sus dos amigos de pesca y trajeron esta espectacular pieza para presentarles una espectacular receta a ustedes. Les voy a hacer un snapper o pargo en leche de coco al horno. Espectacular. Para eso vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Limones, cilantro, ajo porro. Recuerden que nunca puede faltar en esta cocina. Estos son ají dulces, pimentones rojo, verde, lo que tú quieras, cebolla, ajo y voy a utilizar algunas especias como son el sage y esto que es el romero. Y miren qué divino esto, los cebollines largos de nuestro patio. Miren qué belleza. Después les voy a hacer un videito enseñándoles cómo sembramos nosotras nuestras hierbas. Así que ahora les voy a indicar el paso a paso a la mejor manera, a la manera de Cocinando con Vero. Vamos. Bueno amigos, y aquí estamos en la parte donde vamos a condimentar y vamos a hacer nuestra preparación de nuestro pescado de hoy. Nuestro pargo ya está limpio, mi esposo estuvo pescando con sus amigos y el gran premio me lo gané fui yo para nuestro programa. Así que aquí hice un mis o una combinación de mis hierbitas que tenía ahí que les nombré ahorita, que era el romero y el sage. Ok, voy a utilizar unos guantes, denme un segundo. Quería contarles también que cuando tengamos una pieza así de un hermoso pescado como este, podemos aprovechar para hacer tantas preparaciones que ustedes ni se imaginan. Cortamos la cabeza y cortamos la cola y podemos hacer una sopa de pescado. Si cogemos y lo cortamos aquí y luego acá lo podemos sacar esta parte de aquí cuando la, como es que se dice mi amor, cuando la fileteamos. Así que nos queda un filete de pargo espectacular. Podemos hacer este pescado de miles de formas. Lo primero que vamos a hacer es condimentarlo. Primero que todo vamos a condimentar la parte de adentro con salescita y con pimienta. Este pescado está hermoso. Hoy mi familia se va a quedar muy feliz. Ahora lo que vamos a hacer es echarle los condimentos. Yo voy a utilizar este Old Bay, que es un condimento que es especial para los mariscos, para los pescados. A mí me encanta porque resalta el sabor impresionantemente. Pero tú puedes utilizar los condimentos que a ti más te gusten o que sean mejor para ti. De acuerdo con tu conveniencia y tu gusto. A mí me encanta. Pimienta negra. Y también voy a utilizar aceite de achiote. Pero si no te gusta el aceite de achiote o no tienes, no te preocupes. Esto es porque yo quiero que tenga un colorcito bien, bien rojito, doradito. Y el sabor que es como medio ahumado, me encanta. Si no te gusta este aceite, puedes obviar esta parte. Y solamente utiliza aceite de oliva, aceite vegetal o el aceite que más te guste. Aquí voy a poner zumo de limón. Bueno amigos, ya después de haberle echado la sal, los condimentos que queríamos, ahora vamos a proceder a ingresarles los vegetales a nuestro pescado. Pero primero que todo voy a echarle el ajo que tengo aquí bien picadito. Esto le da mucho, mucho gusto, sabor a nuestra pieza. Y también voy a echarle la parte de el mis que les había dicho, del sage y del romero. Bueno, y aquí sigo ingresando nuestro puerro o lic, que lo hice todo en julianas. Como las cebollas, como los pimentones, como el ají dulce. Rellenamos. Con todos los pimentones también. Y no se preocupen por lo que nos quede, porque eso va a ser parte de la cama donde vamos a poner nuestro pargo. Una vez que ya hemos rellenado nuestro pescado, entonces vamos a pasarlo a una bandeja, a una fuente o en un recipiente de aluminio donde quepa tu pieza. Yo le coloqué un poquito de aceite abajo y ahora le voy a colocar encima los demás vegetales o también por debajo. Y recuerden que primero que todo tenemos que tener nuestro horno precalentado. Lo tengo en 350 grados. Y una vez que ya yo meta mi pescado, va a estar adentro como mínimo 20 minutos. Pero como esta es una pieza grande, tenemos que estar cuidando la temperatura. Vamos a ingresar cada uno de nuestros vegetales. Y el cilantro también lo ingresamos por adentro. Miren qué hermosura. Es un plato lleno de colores, lleno de sabor. Es espectacular. Y esto huele increíble. Increíble. Y eso que todavía no lo hemos metido en nuestro horno. Bueno, denme un segundo y yo me voy a quitar los guantes para seguir con mi preparación. En este punto voy a agregarle el limón. Lo que me había quedado. Y le voy a agregar otro poquito más para que todo quede impregnado con este condimento. Y también le voy a agregar un poquito más de sal a mis vegetales que quedaron por fuera. Y le voy a agregar un poquito más de pimienta. Aquí tengo unas hojitas de cilantro que voy a colocar así alrededor para aromatizar nuestro pescado. Y la leche de coco se la vamos a poner alrededor. Ahora lo único que tenemos que hacer es taparlo con un papel de aluminio. Lo metemos en el horno y esperamos de 20 a 25 minutos. Así que ya volvemos. Bueno, y aquí ya tengo listo, bien envuelto nuestro parco para ser metido en el horno. Mi horno está bien caliente en 350 grados. Ahora vamos a esperar 20 minutos, revisamos. Y mientras que este proceso se hace, yo voy a ir a hacerles unos acompañantes deliciosos para este pescado. Bueno, ya pasaron nuestros 15 minutos y miren cómo va de bien nuestro pescado. Pero como es tan grande va a necesitar más tiempo. Así que le removí el papel de aluminio y lo voy a dejar por otros 15 minutos más. Bueno amigos, y aquí les presento nuestro resultado final. Miren qué divino quedó nuestro parco en leche de coco al horno. Bueno, ¿se acuerdan del cebollín, cebolleta, no sé cómo le dicen, que arranqué de mi jardín, de mi huerto? Bueno, aquí les coloco para decoración un poco. Esto huele exquisito, huele que ustedes no se pueden imaginar. Lo voy a acompañar con un delicioso arroz con puerro, espectacular. Y unos tostones. Cuéntame tú con qué lo quisieras acompañar. Porque aquí ya tenemos bastantes vegetales y aquí tenemos nuestra salsa de la leche de coco. Si te gustó este video, te pido que vayas a mi canal, te suscribas y actives la campanita. Para que cada vez que tengamos una nueva receta como esta o como las anteriores, seas tú el primero en disfrutarlo. Recuerda que nuestro principal ingrediente es el amor. Bendiciones a todos y que disfruten. Te quiero pedir que si haces alguna de nuestras recetas, me mandes una foto para así animar a muchos a que hagan todas estas espectaculares recetas que son fáciles y deliciosas.